Como cada 15 días, cada viernes, saludo con mucho gusto a todos los de Yo Amo el Foot. Omar, ¿cómo estás? Este viernes para platicarnos, pues, ¿por qué creen ustedes que Joao Malek va a ser la futura estrella de la selección mexicana? Traes datos muy interesantes, te escuchamos. Hola, Jime Jime, qué gusto saludarte. El día de hoy les platicaremos del futuro goleador de la selección mexicana, el delantero que promete convertirse en el rostro goleador del tri, Joao Malek. Malek es un futbolista tapatío con ascendencia camerunesa y nacionalidad francesa, una mezcla que le permite representar a cualquiera de estas tres selecciones nacionales. Los inicios del goleador apuntaban a las chivas rayadas del Guadalajara. Sin embargo, la experiencia en el rebaño sagrado no sería la mejor posible y terminaría saliendo del equipo. Posteriormente, Joao Malek recibió la oportunidad en la Academia de Marco Fabián, lugar que le ayudaría para demostrar su talento y proyectarse para ser transferido a la comarca lagunera, pues el Santos tomó la decisión de confiar en el espectacular delantero. En la Laguna cumplió con los procesos sub-17 y sub-20, mismos que le sirvieron para abrirse las puertas de Europa, y es que su cuota goleadora le permitió cumplir el sueño de jugar en el viejo continente. El Porto sub-19 tomó la decisión de dar su primera oportunidad europea a Malek y fichó al delantero de 1.83 metros de altura. Sus grandes actuaciones, tanto en Liga como en la UEFA Champions League Juvenil, le colocaron como un futbolista importante dentro del cuadro de los dragones. Actualmente, el futbolista forma parte del Sevilla Atlético Club del Grupo 4 de la 2ª División B en España, y tras recuperarse de una fuerte lesión en la rodilla, el goleador trabaja arduamente para ascender de divisiones y colocarse en la 1ª División de la Liga en España. El nacido en Guadalajara también ha cumplido con los procesos de selecciones inferiores de la selección mexicana de fútbol, y con apenas 20 años de edad, apunta a convertirse en el próximo gran killer del tricolor. Y es que entre los jugadores que sigue se encuentran Chicharito Hernández, Raúl Jiménez y Chucky Lozano, por lo que aspira a ser como ellos en un futuro no muy lejano. El nuevo proceso del Tata Martino al frente de la selección mexicana ofrece una renovación de futbolistas que podría entregar a Joao Malek su primera oportunidad en la mayor, por lo que su llamado al ciclo mundialista de Qatar 2022 comienza a sonar cada vez con más fuerza. ¿Podremos ver a este jugador convertirse en el crack que necesita la selección mexicana en su ataque? Recuerden seguir a Yo Amo el Fútbol en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, además de seguirnos en nuestro portal amolfutbol.mx. Pues ahora sí que Omar, queremos escuchar lo que dice la gente, sus seguidores en sus redes sociales y por supuesto también toda la audiencia de Radio Centro Deportes, qué opinan de Joao Malek para el futuro de la selección mexicana. Y ya saben, los esperamos siempre en nuestras redes. Un placer, chau chau.